Sacó una bolsa de nylon, que es repleta de perico Y puso sobre la mesa, varias líneas de polvito Y los que andaban con él, como le sorbían bonito A mí me dicen el coco, que nombre tan apropiado Desde que yo era un espinje, de polvo me ha atarragado Me perdonan mi franqueza, así es como yo me he criado ¿A qué se asustan mirones? El miedo no es para tanto Parece que ven al diablo, cuando ven el polvo blanco Es lo que no han visto nada, si no se mueren de espanto La gente que anda conmigo, es pura gente exclusiva Son cocodrilos grados, con diploma de suicida Antes de ser prisioneros, prefieren perder la vida Yo no sé hacer otra cosa, jamás me entraron las letras Pues yo me crié entre la hierba, pistolas y metralletas Por eso es que más les vale, que conmigo no se metan Algunos en el gobierno, me miran con malos modos Para otros soy la gallina, que pone los huevos de oro El que me falla no pierdo, y se le acaba el tesoro El coco ya se despide, se va feliz de la vida Si a alguno le caigo gordo, no más que se abra y que diga Porque es que gloria la fiera, va a aguantar de la mordida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!